Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, siguiendo el símil del señor Sánchez, si ustedes actúan como Bildu, pactan con Bildu y votan con Bildu, ustedes son Bildu. Señoría, ¿qué tipo de personas forman un Gobierno que, sabiendo que las mascarillas evitan contagios, no las aconsejan porque no hay suficientes? En febrero no eran necesarias y en mayo son obligatorias. No salimos más fuertes. Faltan 30.000, 30.000 españoles. Porque su escudo social está construido del logo de RTVE y de la destitución de un hombre honesto, el coronel Pérez de los Cobos. Y les molesta enormemente que la justicia esté investigando por qué el Gobierno ha puesto la ideología por encima de la salud de los españoles. Porque si todo lo hubiesen hecho bien, usted no tendría hoy nada que temer. Pero el cese de un coronel de la Guardia Civil que simplemente cumplía con su obligación demuestra que ustedes están muy interesados en tapar todo lo que ocurrió el 8 de marzo. Y en este programa, señoría, ¿cree que su gestión está generando confianza en la sociedad? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor García Egea, hay dos elementos en su pregunta. Uno es gestión de la crisis y el otro es confianza. A propósito de la gestión de la crisis, creo que la mejor manera de valorarla es compararla. Cómo se ha gestionado esta crisis y cómo se gestionó la de 2008. En 2008 hubo recortes. Ahora lo que ha habido es ERTE para proteger a miles de empresarios y de trabajadores. En 2008 hubo cortes de suministros. Este Gobierno los ha prohibido para que nadie se quede sin los suministros básicos que aseguran su dignidad. En el 2008 hubo desahucios sin alternativa habitacional y el Gobierno los ha prohibido. Y la segunda palabra que hay en su pregunta es confianza. ¿Sabe lo que genera desconfianza, señor García Egea? La corrupción. ¿Sabe lo que genera desconfianza los recortes en la sanidad pública? ¿Sabe lo que genera desconfianza, señor García Egea? Desmontar el estado del bienestar. Pues bien, este Gobierno ha generado confianza con un escudo social sin precedentes, con un ingreso mínimo vital al que parece que ustedes ya no se van a oponer. Bienvenidos a los consensos democráticos. Mire, señoría, yo no soy ingenuo, pero les vamos a seguir tendiendo la mano para que arrimen ustedes el hombro. Creo que un poquito más de humildad por su parte no les vendría mal. Reflexionen ustedes sobre las implicaciones que tiene que ustedes se hayan echado al monte con Vox. Y esto no se lo digo a usted, se lo digo al presidente de su partido. Subir al monte es muy fácil, bajar es muy difícil y quizá se estén colocando ustedes en una posición enormemente peligrosa, no solo para su futuro, sino para la democracia española. Señor García Egea. Señor Iglesias, ¿qué tiene que pasar para que un ministro de su Gobierno dimita? ¿Qué puede tener la poca vergüenza de venir aquí a pedir diálogo, consenso, acuerdo para luego fulminar a todo el que le molesta cuando sale por la puerta? Qué ironía, señor Iglesias, con lo bien que se le daba a usted acusar al Partido Popular en el pasado y está a punto de sentarse en el banquillo acusado de obstrucción a la justicia y revelación de secretos. Solo hay algo peor que engañar a la gente, que es engañar a la gente que peor lo está pasando. Porque si no está pagando los ERTE, ¿cómo van a pagar una renta mínima? Usted propone derogar la reforma laboral del Partido Popular, que creó tres millones de empleos. Y el tiempo que usted es vicepresidente, se han destruido un millón de empleos. ¿A quién hay que derogar, señor Iglesias? ¿La reforma laboral o a usted? Usted está dejando miles de españoles atrás, miles de españoles atrás. Y ahora están manchando el buen nombre de la Guardia Civil. Hace más de cien años, el fundador de la Guardia Civil, el duque de Ahumada, se negó a cumplir una orden injusta del general Narváez. Esa decisión la tomará mi sucesor, no yo. Más de un siglo después, el general Laurentino Ceña ha hecho lo mismo con su Gobierno. Ha preferido irse que tomar una decisión injusta. Si Roldán no logró acabar con la Guardia Civil, ustedes tampoco lo hagan. Gracias. Señor vicepresidente, segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. ¿Es usted consciente de lo que acaba de decir, señor García Egea, alí usted el papel que le han escrito? ¿Está usted llamando a la insubordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Está usted invitando, señor García Egea, a que nuestros policías y nuestros guardias civiles… Silencio, por favor. ¿A ustedes no se les cae la cara de vergüenza de reírse en un día de luto oficial, señorías? ¿Está usted pidiendo, señor García Egea, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que incumplan las órdenes que consideren, por iniciativa e incitación de ustedes, injustas? ¿Usted es consciente, en su enorme lucidez, señor García Egea, de lo que está diciendo aquí? Sean ustedes prudentes, que nos estamos jugando la democracia, señoría. Pregunta del diputado don Óscar Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Gracias. Gracias.